Amigos televidentes, muy buenos días, estamos otra vez con ustedes en el programa Viva Mejor. Soy la doctora Gilda Moncayo, su médico en casa. Entonces comenzamos el día de hoy con este tema tan interesante que nos involucra a muchas mujeres, me incluyo. Y vamos para esto a presentar a nuestros invitados. Y tenemos al doctor Humberto Marengo Gallardo que nos acompaña el día de hoy aquí en el set porque hoy ya tenemos una primicia y vamos a contarles luego. Llegó el doctor Humberto Marengo, es cirujano gineco obstetra, médico graduado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, con su posgrado en ginecología y obstetricia en el Hospital Obstétrico Enrique C. Sotomayor de Guayaquil. Una subespecialidad en endocrinología ginecológica, climaterio y menopausia en el Hospital de Clínicas José de San Martín en la Universidad de Buenos Aires. Jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Alcíbar. Es miembro del staff de ginecología y obstetricia del Hospital Clínica Kennedy San Morondón y profesor de ginecología de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Bienvenido doctor Marengo una vez más a nuestro programa Viva Mejor. Cuéntenos para usted, ¿qué es la menopausia? Bueno, como acabamos de ver del video que acabamos de ver en este momento, la menopausia es un momento importante en la vida de la mujer que está dada por el cese o la terminación de la producción hormonal de la mujer. Se traduce porque la mujer deja de menstruar, ¿no es cierto? Pero el factor que realmente produce la menopausia es que los ovarios, que normalmente producen hormonas, los estrógenos sobre todo, durante toda su vida reproductiva y fértil, llega un momento en que estas glándulas, estos ovarios, comienzan a disminuir la producción hormonal. Conforme va disminuyendo la producción hormonal, van comenzando los primeros síntomas de la premenopausia, que es el momento cuando empieza o comienza el climaterio. Y cuando estas hormonas se terminan o se agotan por completo, es decir, cuando los ovarios ya dejan o cesan de producir hormonas, llega la menopausia. Pero obviamente el signo que traduce este momento es la ausencia menstrual. Pero es importante aclarar a nuestros amigas y amigos televidentes que para hablar de menopausia deben haber transcurrido mínimo 12 meses de haber dejado de menstruar. O sea, después de una ausencia de regla de un año. Es un diagnóstico retrospectivo, ¿no es cierto? Porque tú en este momento, si una mujer deja de menstruar... Hay baches. Hay baches. Meses menstruamos, meses no menstruamos. En la premenopausia, perimenopausia o climaterio. Una mujer... Porque los primeros síntomas son justamente las irregularidades menstruales. La paciente que venía menstruando regularmente comienza con oligomenoreja, es decir, disminución de la frecuencia, se salta dos meses, tres meses. Mestrua nuevamente al mes. Entonces, estas irregularidades no se sabe exactamente el tiempo que van a presentarse. Pero cuando ya es la última menstruación, ha sido hace 12 meses, entonces ahí sí podemos... El diagnóstico clínico, el diagnóstico clínico de menopausia, porque lo podemos confirmar con un diagnóstico por laboratorio, pues con un dosaje o examen hormonal. O sea, la medición de las hormonas, en este caso, estrógenos, esporoseteronas y de la folícula estimulante. Así es, sobre todo el estrógeno, el 17-beta estradiol y acompañándose con un examen de las dos gonadotrofinas, pues que son la folícula estimulante. Es verdad, es verdad lo que usted dice. Yo, como le comentaba hace un rato, ya pasé por esto, no hace mucho, así que más o menos puede calcular mi edad. Porque es variable esto de la menopausia, ¿verdad? El inicio de la menopausia depende. Hay mujeres que las tienen más temprano, otras que las tenemos más tardío, pero en todo caso, comenzamos efectivamente, como usted nos dijo, con una disminución de las reglas, de las menstruaciones y que se van saltando, pues no. Y a veces uno se puede hasta asustar y decir, uy, estoy embarazada. Porque se han dado casos de mujeres que están en la etapa del climaterio y que quedan embarazadas. Las mujeres en etapa de perimenopausia o premenopausia aún pueden embarazar. Por supuesto que las posibilidades son mucho menores, pero no son improbables. Existen posibilidades de que una mujer embarace. Mientras una mujer me instrue, nos está dando a nosotros la información de que todavía tiene producción hormonal. Hormonal, correcto. Si hay producción hormonal, puede haber ovulación. Y si hay ovulación, puede embarazar. Es por este motivo, de hecho, existen incluso, o se recomienda incluso, anticoncepción en la perimenopausia. Porque, insisto, la paciente perimenopáusica aún tiene posibilidades, aunque menores, pero tiene posibilidades de embarazar. Por supuesto que sí. Es verdad. Y también otra cosa que nos aqueja mucho son las sofocaciones. ¡Qué calor! Todo el mundo estaba muriéndose de frío al lado mío y yo tenía un calor terrible. Sobre todo en la parte de la... Se me ponía roja la cara. Entonces, eso es normal, ¿verdad, doctor, en esta etapa? Es que en la menopausia existen síntomas, grupos de síntomas, un conjunto de síntomas que se los clasifica según el momento de aparición. Y los primeros síntomas son justamente los que acabamos de mencionar, las irregularidades menstruales, ¿no es cierto? Pero luego vienen también los síntomas vasomotores, que están también dentro de los síntomas inmediatos, ¿no es cierto? Síntomas inmediatos o primeros síntomas, irregularidades menstruales, síntomas vasomotores. ¿A qué me refiero con síntomas vasomotores? En las alteraciones de la temperatura corporal existe la presencia de sofocaciones, mochornos, ruborización. Y estos calores que realmente no es que la paciente está acalorada todo el día, sino que se presentan como oleadas de calor. Por ese término específico, llamaradas, es decir, la mujer siente una sensación de calor, pero que comienza en el pecho, ¿no es cierto? Esto comienza en el pecho y asciende, va ascendiendo hacia el cuello y hacia la cara. Es como que nos acercáramos hacia la brasa. Es como una llamarada, exactamente. Es como una sofocación y esto tiene una duración de 3, 4, 5 minutos, es variable según cada caso, según cada paciente. Y también la frecuencia es variable. Hay pacientes que tienen pocas oleadas de calor en la semana, pero hay otras pacientes que tienen muchas en el día. Y eso obviamente comienza a afectar la calidad de vida de la mujer. Y este es uno de los motivos de consulta más frecuente de la mujer que está entrando en menopausia, que está en pre-perimenopausia o en pre-materio. Las famosas sofocaciones o sofocos, que se puede acompañar de ruborizaciones, porque la mujer también se pone roja, ¿no es cierto? Así es. O bochornos también se llama, que están dados por las alteraciones de la temperatura corporal, porque los estrógenos, que son los que comienzan a disminuir, también tienen cierta regulación sobre la temperatura corporal. Y al haber esta disminución de los estrógenos, vienen estos síntomas de alteraciones. Gracias por ver el video.